el día de hoy en la casa de los famosos los famosos se ponen a jugar escondidas y para comenzar geraldine empezó a contar y bueno inmediatamente todos se van a esconder mientras tanto geraldine cuenta hasta 20 y bueno ahí vemos el escondite que tenía lo que era alana con romay como puedes ver posteriormente alana quiere ir a la base para salvarse pero geraldine la ve y rápidamente va a la base para decir que encontró alana y alana le dice deberías de buscar en el closet con lo cual geraldine dice a que chota porque básicamente si ahí estaban y como puedes ver ve a romay y se echa a correr sin embargo romay brinca lo que es el sofá y aún así geraldine le gana y bueno posteriormente va a buscar a maripilli porque de igual forma la no le dijo que en el closet así que si encuentra directamente a maripilli como puedes ver ahí en sus vestidos y rápidamente maripilli sale corriendo como puedes ver y geraldine quiso hacer lo mismo que romay pero pues no pudo quiso brincar el sofá y le ganó maripilli y como puedes ver pues ahora es turno de alana así que cuando alana empieza a contar bueno la primera que encuentra es a geraldine que está abajo de la mesa y posteriormente maripilli que quería correr hacia la base la encuentra y a romay que estaba detrás de la puerta del cuarto agua si la puerta con la cual había encerrado posteriormente le tocó a maripilli y de ahí maripilli empieza a encontrar a una por una alana que iba directamente a la base posteriormente encuentra a lo que es a romay que estaba detrás de la isla y geraldine que quería llegar pero evidentemente maripilli la atrapó antes de que llegara la base posteriormente alana le vuelve a tocar y alana encuentra a geraldine debajo de la mesa empieza a buscar de igual forma encuentra a romay que iba directamente a correr para tocar la base pero maripilli le da la vuelta y le gana a lana y como puedes ver se divierte en esta forma recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos vemos en un próximo vídeo